Ya pensando en lo que tiene que ver específicamente con montarlo no en una postproducción tipo Photoshop, sino por After hay otras condiciones que toca resolver Access After no responde de la mejor manera cuando tratamos de hacer un proceso con un archivo sino que nos obliga de cierto modo a tener que hacer un proceso con Photoshop haciendo un archivo por lotes para aplanar ciertos efectos que no está capturando necesariamente a veces por la forma en la que se configura el archivo se puede tener en cuenta que cuando tengamos aquí las opciones que tengamos activos siempre que lleguemos a exportar que aplique la gama y la exposición como lo habíamos visto con respecto a lo que era el canal alfa entonces nosotros vemos acá lo que sería el momento que decimos el layer del truck si le damos acá pues obviamente existe una serie de condiciones que estarían presentándose frente al proyecto que si nosotros le ponemos el canal alfa acá pues va a quedar un poco digamos que generado de manera extraña tenemos aquí el punto Z la profundidad si le manejamos aquí la exposición vamos a ver aquí que lo que implica es esto la gama y la exposición la estarían aplicando directamente sobre este para obtener el resultado que es lo que estaríamos exportando hay que tomar en cuenta eso en el momento de exportar los pases de render recuerden que aquí estamos trabajando hemos desactivado todos los pases de render solamente para exportar el pase Z pero vamos a ver que sucede con respecto a esto vamos a verlo en el after y verlo un poco que sucede en términos globales yéndonos al after effects entonces acá vamos a hacer la importación en este caso ya tengo aquí lo del archivo digamos que del camión está ya montado en este caso tenemos todo el juego entre el fondo y el granero aquí vamos a ver que existen una serie de capas que están colocadas con diferentes modos de fusión ya está el capa de profundidad como lo vamos a ver lo mismo pasa en el archivo del edificio y en un mate que estamos haciendo a partir del material ID entonces lo vamos a ver con el camión entonces vamos a crear una nueva carpeta que va a ser precisamente propiamente para el camión y vamos a empezar por etapas vamos a empezar por etapas en este caso vamos a meternos con el camión voy a meterme con el beauty del camión importarlo como secuencia XR tengo que pasarlo a 24 FPS que es nuestro material digamos que de trabajo a 24 aquí lo tenemos le decimos aceptar y lo vamos a digamos que a trabajar en este caso dentro de esta como tal la capa original aquí tenemos aquí es donde empieza el problema digamos que es a tener esta capa de seguimiento o sea como hacemos una capa de seguimiento para este porque el aquí está cubriendo físicamente todo el proceso y pues esa no es la idea entonces digamos que aquí yo puedo crear con esto una precomposición voy a llevar camión ella quedaría internamente puedo aplicarle una serie de elementos adicionales que sucede digamos en un caso tal esto iría dentro de la carpeta camión ya tenemos el primer pase que es el beauty vamos a necesitar hacer un trabajo dentro de Photoshop para estandarizar eso y hacer un enmascaramiento entonces algo que vamos a hacer es crear una cosa que se llama acciones aquí yo he creado algunas que ya tienen como este elemento pero vamos a hacer una nueva carpeta de acciones simplemente vamos a abrir un archivo de los que tengamos yo he tratado de crear archivos duplicados para el ID por si de pronto alguna cosa poder hacerlas nuevamente le voy a dar abrir y lo abro con esas características ya sabemos que tenemos nuestro archivo entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta o una función que se llame correct ID por ejemplo las carpetas de correcciones por defecto simplemente vamos a decir aquí acoplar vamos a decirle aquí acoplar imagen para que nos aplane todos los elementos y le vamos a dar guardar y cerrar con control W ya la acción la podemos detener esta acción correct ID que es esta que acabo de colocar vamos a aplicársela a un archivo por lotes entonces lo tenemos acá lote le decimos que busquemos una carpeta vamos a buscar dentro de nuestra carpeta específicamente la carpeta de ID que es la que teníamos que seleccionar y le vamos a decir ok él va a empezar a aplicar esto por todo el paquete de acciones que nosotros tenemos como ven lo va aplicando progresivamente en el caso yo tengo 40 fotogramas entonces los aplica automáticamente a cada uno de los 40 fotogramas cual va a ser el objetivo de esto tratar de crear una máscara de seguimiento que tengamos sobre AFTER es que implica esto aquí ya tenemos el material ID vamos a AFTER este lo vamos a importar aquí en este caso sería nuestro ID que tenemos acá como secuencia que diferencia hay miremos la diferencia entre este archivo que ya se le ve que tiene una imagen como tal y yo voy a importar el ID que todavía no le he aplicado eso como vemos se queda un canal negro es como si no tuviese la referencia dentro de AFTER cosa que no es lo que estamos buscando entonces de esa manera tenemos que generar el proceso de trabajo de aplanarlo para poder convertirlo en una suerte de máscara ¿cómo vamos a funcionar esta máscara? vamos a buscar digamos que aquí en el panel de efectos le voy a decir acá clave extraer y lo que voy a hacer es convertir todos estos colores a blanco y los negros pues definitivamente a negro todo lo que se pueda en términos de luminancia y lo que sería punto blanco entonces como si yo tengo todos estos elementos es que va a utilizarse o que va a determinarse en lo que va como blanco y lo que va como negro ese tipo de configuraciones que son las que estamos teniendo aquí sobre el objeto como pueden ver literalmente está haciendo un recorrido sobre el objeto es decir si yo lo apago esto es lo que está quedando como pueden ver a esto yo le voy a decir a este de acá aquí donde dice mate de seguimiento le voy a decir acá que coja pues obviamente este que está acá arriba el stage track y esto es lo que va a pasar claro aquí tenemos una inversión lo que está transparente y lo que no entonces normalmente que se puede llegar a hacer para lograr este resultado entonces cuando yo tengo esto antes de hacer el mate de seguimiento voy a convertir esto también en una precomposición track mate entramos y lo que voy a hacer acá es una capa sólida blanca que iría debajo de nuestro objeto cuando yo le aplico acá a este el efecto del el efecto de extraer y voy reduciendo esto esto es lo que nos va a quedar nos va a quedar un tono totalmente blanco porque está haciendo contraste con este en una precomposición aparte que si ya lo tenemos acá en este punto y yo lo prendo pues es otra lógica diferente la que me está aplicando acá por ejemplo este efecto de mate de seguimiento extraer se lo voy a apagar de acá como pueden ver estaría creando un doble efecto entonces necesitamos que eso esté dentro de este dentro de esta precomposición entonces que hacemos en este caso simplemente aquí si aplicamos el efecto del mate de seguimiento y ya tendríamos digamos que el elemento que estaría vinculándose al objeto y le activamos en este caso lo que es mate de luminancia cambiamos miren que ya no es este que está acá sino el mate de luminancia ya esto es el punto de partida porque ya dentro de truck lo que vamos a trabajar es un componente dentro de lo que sería el camión propiamente de los diferentes pases que tendríamos entonces en este caso ya podríamos empezar por ejemplo a importar por ejemplo el ambient occlusion importamos vamos a interpretar material de archivo lo montamos encima le vamos a dar puede ser superponer puedo bajarle un poco la intensidad eso depende de lo que yo quiera esto lo que hace es coordinar otro elemento si yo quiero puedo estar viendo en paralelo cómo va cambiando la lógica digamos que el archivo a medida que voy avanzando recuerden que yo también puedo tener acá digamos que puedo tener un tipo de panel cierto de mirar acá por ejemplo tener dos vistas entonces acá en esta yo puedo tener stage track bloquearlo y en esta puedo cambiar otro tipo de cosas yo puedo jugar con los paneles dependiendo de lo que yo estoy planteándome ¿por qué? porque yo necesito por ejemplo crear una nueva configuración de grupo de paneles opciones de vista o desacoplarlo yo puedo decir acá en esto por ejemplo que nos hacen una vista acá que sería a truck y vamos a crear ajustar otra vista nuevo visor nuevo visor de composición acá donde decimos este simplemente es acá yo puedo hacer clic en este nuevo visor de composición que de acá y acá yo puedo trabajar internamente en este y bloquearlo acá esto que va a permitir esto va a permitir que mientras yo esté aquí con este yo voy viendo los cambios que estoy trabajando acá directamente entonces voy a importar el olvido interpretar a 24 ustedes ven que aquí es como unos colores mucho más planos le puedo dar en este caso por ejemplo un enfoque diferente puede ser de multiplicar empezamos ya a asociar todo esto aquí es donde ya puedo empezar a mirar cuáles son los factores que realmente yo necesito para que intervengan dentro de mi composición final es decir que no importando lo que suceda yo pueda realmente ver cómo va funcionando la integración de los diferentes elementos vamos a importar aquí también las luces por ejemplo aquí lo que sería especular me puedo dar un efecto de añadir bajarle un poco la opacidad para que nos vaya dando como otro tipo de efectos dentro de lo que es como el elemento principal recuerden que de todas maneras también puedo colocar el difuso directamente ciertas áreas que van a trabajar con esto entonces yo puedo trabajar acá sobre lo que son el color más claro irlo añadiendo verificar que tanto me ofrece vamos viendo unos cuantos brillos que se van rescatando entonces yo puedo decirle con el especular por ejemplo acá bueno y qué sucede con esto en lo que está pasando acá por ejemplo acá todo el mate que se está haciendo qué sucedería con esto los brillos que tendría que haber o no importar alguna de las luces como tal por ejemplo vamos a ver vamos a ver que nos trae lo mismo aquí le podemos colocar un añadir yo puedo empezar a jugar acá un poco más con esto aquí yo voy ya configurando una escena en donde pues obviamente el resultado es el que ya uno empieza a mirar a ver como en pareja nos falta el pase de profundidad que ya lo vamos también a abordar entonces ya estando aquí vamos a hacer otra nuevamente vamos a archivo vamos a buscar en este caso es el ambiente es el Z vamos a tener aquí la copia proceder pronto y sabemos qué sucede vale es solamente uno le digo open aquí evidentemente no se va a ver nada vamos a crear una nueva acción DIPZ aquí la voy a crear aquí le voy a decir en este caso que vamos a aplicarle niveles ya sabemos que tenemos que llevar esto a niveles muy bajos para la profundidad de campo entonces yo le puedo decir hay tres por ejemplo entonces tengo este tipo de elemento a esto le puedo decir simplemente acoplar si puedo darle un poco más de contraste es decir subirle un poco lo que es el brillo y el contraste en este caso de esta manera para profundizar la posibilidad de el desenfoque de campo le digo nuevamente acoplar control S para guardar control W para cerrar ¿qué voy a hacer con esto? mientras tanto lo que sí voy a hacer es dentro de lo que es Z obviamente yo lo que voy a hacer es copiar esta la voy a tener en un momento determinado acá por fuera que esta es la que acaba de generarse con las variables y Z copia voy a copiar esta para reemplazarla y aplicársela a todo el paquete simplemente es para tener esto para tenerlo acá con todos reemplazar el archivo de destino todos van a tener realmente la misma impresión aquí lo estoy guardando por si de pronto pero entonces aquí lo que vamos a hacer es ya tengo esta acción se le puede decir stop aquí tenemos toda la corrección de DIPZ y le vamos a decir a esto lote vamos a buscar que carpeta vamos a buscar este tal le decimos ok lo que estamos haciendo es digamos y conformar una imagen que ya se convierte en una secuencia de imágenes comunes y corrientes X, R, P entonces si cogemos cualquiera de ellas y le damos a abrir va a tener una configuración en la que se tiene claramente la construcción del plano Z como tal entonces ya estando eso dentro de After vamos a importarlo vamos a ver la diferencia entre las dos imágenes venimos acá vamos a trabajar por ejemplo la copia Z vemos que está totalmente en blanco exactamente como si trabajáramos lo que fue con el ID pero en negro o la que estaríamos trabajando con la intervención que ya tiene esta digamos que estructura entonces le decimos a esto interpretar materia de archivo principal A24 entonces dentro de lo que es nuestra composición vamos a meter esta imagen no hay problema creamos también aquí una capa de ajuste a esta capa de ajuste vamos a ajustar aquí un desenfoque un desenfoque de lente de cámara se lo aplicamos y le vamos a decir que venga con la capa del eje Z esto es lo que va a pasar en este caso que sucede digamos que con con el elemento como tal final esto es lo que estaríamos viendo el elemento como tal yo puedo apagar esta capa y aquí tenemos el desenfoque esto es lo que estaría desenfocando la profundidad de campo aquí lo vamos a ir viendo progresivamente entonces yo puedo tener un ángulo focal es decir empezar a enfocar la distancia o sea saber donde va a estar el punto focal de mi objeto yo quiero que esto esté enfocado pero esto esté un poco desenfocado aquí lo vamos viendo y también vamos a ver que tanto ganamos en el digamos que en todos los diferentes elementos en el radio en por ejemplo yo quiero que sea más desenfocado aquí yo lo aumento o lo reduzco entonces de todo eso depende que tanto quiero yo que tenga el desenfoque sobre estos elementos que acá es donde esto va a verse un poco más enfocado acá que lo que tenemos acá entonces como ven aquí ya está siendo aplicado y se ve directamente en el proceso aquí vemos ya el desenfoque que sufre toda esta zona mientras que aquí tenemos una zona de enfoque mejor yo la puedo también llevar por fuera llevar esta capa de ajuste aquí a la capa de stage track y trabajarlo desde acá también puedo hacerlo para que tenga un desenfoque que sobrepase los límites también del plano es decir coger en vez de meterlo dentro de esta capa coger estas dos capas cortarlas y pegarlas directamente acá entonces viene a desenfocar es esta zona como pueden ver miren que desenfoca esto entonces digamos que acá debido al efecto yo le puedo decir que mi elemento de toda la parte digamos que de trabajo de vínculo del eje Z que sería este me va a permitir desenfocar porque ¿qué pasa? todo el fondo es blanco o sea que es parejo el desenfoque entonces yo puedo desenfocar todo esto de manera similar enfocando principalmente mi camión y yo puedo aumentar mi nivel de enfoque como pueden ver es importante saber donde yo los puedo colocar donde los puedo utilizar yo puedo jugar con un elemento de fondo de plano muchísimo mayor o jugar con un enfoque total como lo tenemos acá en este caso aquí tengo el enfoque de todas las partes pues desenfoca la parte principal entonces el umbral aquí va jugando donde queremos que esté también el desenfoque o jugando con el enfoque total del objeto aquí lo tenemos en este caso aquí estamos enfocando en esta parte en la medida que yo aumente el umbral va a tener mayor amplitud del enfoque que yo le voy a ir dando entonces esto es parte de lo que uno ya va jugando con el plano Z con la composición del objeto vamos aquí por ejemplo a seguir trayendo algunos elementos ya vimos como trabajar los elementos más importantes vamos a trabajar por ejemplo acá tenemos otras luces por ejemplo estamos hablando de una photometric light la tenemos por acá que sería por ejemplo esta vamos a ver esta que nos trae lo vamos a meter dentro de esta por ejemplo estas dos las vamos a eliminar de acá esta nos está trayendo una mayor cosa vamos a ver acá por ejemplo los especulares vamos a ver si la tenemos acá ya tenemos un especular tenemos un especular indirecto por ejemplo esto aquí ya podemos jugar con los mapas de los diferentes tipos de aspectos de la luz entonces yo puedo mirar a ver que tanto le aporta o le quita a mi digamos que proyecto final y esto es lo que estaríamos viendo acá entonces este es el digamos que el esquema final yo acá ya puedo irme a los controles de efecto como les digo seguir jugando con esto un poco ya depende de lo que yo esté buscando en términos de desarrollo yo puedo decirle que esto sea más bien un objeto diferente de la proporción sea menor o sea mayor quiero que de todas maneras tenga una ganancia de este elemento que el umbral sea menor todo esto es parte de lo que yo puedo jugar para lograr unos efectos cada vez más realistas más interesantes en términos de desarrollo y en donde yo puedo empezar a jugar sin tener que depender exclusivamente de lo que se pueda hacer en postproducción y ese es digamos que parte del proceso con el que estaríamos dándole cierre al proyecto final lo que sea lo que sea la verdad